No sé, pero me tienes ahora enchulado No sé lo que siento, me prendo la vela con incienso En lo que te acomoda mami contigo comienzo En ti siempre pienso, me pongo contento Cuando no estás junto a mí, pierdo el aliento No sé, pero me tienes ahora enchulado No sé lo que siento, me tienes subidao Y tú enamorada y enamorada Haciendo el amor En la intimidad, lo hace todo con alta calidad En la intimidad, lo hace todo con alta calidad Con seguridad, con una máxima velocidad Hace todos mis sueños, caridad En la intimidad, lo hace todo con alta calidad Con seguridad, con una máxima velocidad Hace todos mis sueños, caridad En la intimidad, lo hace todo con alta calidad En la intimidad, lo hace todo con alta calidad Con la intimidad, lo hace todo con alta calidad